La condicional, la que no espera nada Amar, la vista grande, la que no sufrá Amar, no sé por qué Amén La condicional, la que no espera nada Amar, la vista grande, la que no espera nada Amar, la vista grande, la que no espera nada Amar, la vista grande, la que no espera nada Amar, la vista grande, la que no espera nada Amar 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 un sol un sol un sol un sol